Hola, encantado de saludarlos. Les habla Javier Paniagua. Yo soy el editor en jefe de la revista IT Now. En esta ocasión le vamos a presentar el siguiente tema sobre el análisis de datos para la toma de decisiones, porque es importante que es análisis de datos y para eso en un IT Now vamos a estar hablando con nuestro invitado de esta ocasión, quien es Roy Macís. Él es experto en marketing digital y como les decía, vamos a hablar en torno a los análisis de datos para la toma de decisiones, pero no antes. Le voy a extender más curiosidad de los saludos a Roy y gracias por estar aquí hoy con nosotros en IT Now. Muchas gracias Javier y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están sintonizando IT Now. Esperemos de que sea un espacio de bastante provecho, que podamos conversar y que por supuesto sea para todo el aporte de ustedes. Bien, Roy, para iniciar, ¿por qué es importante? O primero, ¿qué es el análisis de datos? Ok, el análisis de datos es precisamente el estudio de toda la información que tenemos en internet. Bueno, una de las ventajas, si bien es cierto, del mundo actual es que cada vez somos mucho más digitales, incluso con la llegada de la pandemia, todos los productos, servicios, nuestra forma de estudiar, incluso comprar y educarnos ahora es mucho más digitalizada. Esto como consecuencia lo que genera es que haya una mayor cantidad de datos en internet y que por supuesto esos datos es información, son insights claves para las empresas y negocios a la hora de analizarlos. Cuando hablamos también de análisis de datos no es algo tan profundo y científico como también las personas creen que es como tema de códigos o no. El simple hecho de estar en redes sociales o el simple hecho de registrarnos nosotros en una red de wifi, ya estamos dando datos en internet necesarios que otras personas pueden aprovechar para estudiarlos. Entonces estos datos se analizan y por supuesto sirve para una mejor toma de decisiones, ya sea para reinventar productos o servicios, crear nuevos e incluso descartar qué es lo que no está funcionando, conocer al consumidor y por supuesto tomar decisiones mucho más asertivas en las organizaciones. Ok, ahí viene la importancia de realizar el análisis de datos. Ese era lo que iba a consultar. Además, Roy, ¿cómo interpretar y analizar los datos de, por ejemplo, pensando en empresas, de mis colaboradores, clientes e incluso en canales digitales? Ok, a nivel de canales digitales, bueno, el simple hecho de tener redes sociales, que una marca esté presente en redes sociales, ya tiene un banco de información que por lo menos podemos predecir quiénes son nuestros consumidores. Datos tal vez más generales a más profundos. El simple hecho de conocer nuestra audiencia, de qué edades está contemplada nuestra comunidad en Instagram, en Facebook, en YouTube, en el sitio web, ¿verdad? Podemos identificar incluso desde qué dispositivos vienen, cuál es la edad, cuál es incluso el tiempo que pasan en mi página. Una de las herramientas mayormente y de más uso a nivel de datos es Google Analytics. Es una herramienta gratuita de Google y todo sitio web que la empresa tenga tiene que tener un Google Analytics. Entonces, desde ahí empieza el primer punto de partida de la data, que nos damos cuenta desde cuál es la edad del usuario, cuánto es el tiempo que está en mi sitio web, de qué dispositivo viene, de qué país, de qué zona, cuántos son el número de sesiones que hace dentro de una página web. Porque toda esa data a mí me sirve incluso para una toma de decisiones. Podemos incluso detectar que hay páginas dentro de la web o secciones que no son útiles o que el usuario no frecuenta tanto, mientras hay otras que sí. También podemos detectar muchísimo cuánto es el tiempo de entrada de un usuario al sitio web. Ya está más que estudios indican que un usuario en promedio dura tres segundos esperando a que cargue una web. Entonces, son tiempos cruciales para poder retener un cliente y transformarlo en un cliente potencial. Todos estos datos en Google Analytics, tomando en cuenta la parte de web y la parte de Google, son de suma importancia para las empresas. La reportería e incluso ahí es donde empieza ya la toma de decisiones, ¿verdad? Para los ajustes a nivel interno. Y, por supuesto, estos ajustes lo que hacen es dar un producto y un servicio mucho más personalizado y que responda a las necesidades de mis consumidores. Roy, lo que se mide no se mejora, ¿verdad? Lo que no se mide no se mejora. ¿Qué herramientas podemos usar para el análisis de datos, Roy? Herramientas hay muchísimas y me gustó que eso que mencionaste de lo que no se mide no existe. Y sí me gustaría también iniciar este punto de partida que una de las ventajas y las bondades del marketing digital es que todo se puede medir, se puede modificar en tiempo real. A diferencia, por ejemplo, tal vez de la publicidad tradicional, que si yo coloco una valla o un anuncio externo, si bien es cierto yo puedo tener el alcance de cuántas personas o automóviles o pasan por el sitio, pero no me genera un retorno de inversión tangible en cuánta efectividad tuvo ese anuncio a nivel externo. A nivel de redes sociales o a nivel web, es muy rico desglosar toda esta data porque incluso yo puedo ver efectivamente cuántos registros se me están haciendo, cuántos de esos registros se transformaron en reservas en un hotel, en compras de un curso en línea, por ejemplo, o en compras de algún producto o servicio. Y lo mejor de todo es que esto se puede modificar, se puede modificar en el momento, se puede analizar y se pueden establecer parámetros de seguimiento. Con respecto a las herramientas, hay muchísimas. Eso depende mucho de la industria y cuál es el objetivo. Una de las herramientas, incluso que a nivel de clientes que son bastante funcionales, son los famosos CRM. Los CRM son incluso sistemas que lo que hacen es analizar el flujo de consultas y a partir del flujo de consultas se hace una distribución del cliente potencial o del lead prospecto. Ahí incluso se puede identificar cuál es el tiempo de respuesta, cuál es el tiempo de llamada, cuál es el seguimiento que se le puede dar y que esa data al final de mes o al final del lapso que se esté analizando sirve para tomar una buena decisión estratégica. Hay herramientas incluso como el Power BI. Es una herramienta de Microsoft. Es gratuita. Obviamente hay opciones que si uno quiere ir mucho más profundas y avanzadas hay que pagar, pero eso también es una herramienta que sirve para ligarlo incluso desde redes sociales, la publicidad que yo estoy haciendo a nivel digital, cómo puedo analizar e interpretar esa data en el Power BI. Hay un caso concreto con clientes y proyectos que yo manejo y justamente lo que hacemos es un cruce de variables entre redes sociales, la pauta digital que estamos haciendo con Power BI. ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos incluso si la pauta está siendo efectiva. ¿Cuál es el público que me está haciendo mucho mayor efectivo con el anuncio? Incluso por países. Podemos detectar que hay países que tal vez no es el medio de Facebook que esté funcionando, sino tal vez es otra red social como LinkedIn, por ejemplo. Podemos detectar incluso cuál es el género tal vez que está teniendo mayor aceptación en la publicidad que yo estoy haciendo. ¿Cuál es el motivo de rechazo? ¿Cuál es el perfil que está llegando a mi publicidad? Estas herramientas son sumamente claves porque incluso me permiten profundizar mucho más la data y de una vez también tomar decisiones en el camino. Hay otras herramientas también como Soho, Tableau, también es otra herramienta que sirve muchísimo en el análisis de datos. Nexus, RapidMiner, también es otra herramienta que sirve para el análisis de datos. Y eso de igual depende muchísimo del objetivo y la industria también que se esté manejando. ¿Cómo interpretarlas también, Roy, y usarlas a favor? Que muchas veces eso es lo que en esencia se quiere, usarlas a favor de las marcas, de las empresas, de las compañías. La interpretación y utilizarlos a favor depende mucho del establecimiento de los KPIs. Los KPIs son como los objetivos digitales, ¿verdad? Si un objetivo, por ejemplo, digital mío es el completar X cantidad de registros al mes, que esos registros se desglosan en clientes potenciales que compran algún producto o servicio, eso es un parámetro de medición. Otro también tiene que ser, por ejemplo, las conversiones. Si yo lo que necesito es simplemente como que lean mi contenido en la web, entonces el tráfico es un parámetro de medición. Si yo lo que necesito es, por ejemplo, trabajo en la industria de turismo y necesito completar un número de reservas de habitaciones, bueno, ese es un establecimiento de un KPI. Si yo tengo una tienda de comercio electrónico, importante, que ahora está muy en auge el comercio electrónico en Costa Rica, bueno, cuánto de esos comercios electrónicos se va a traducir a nivel de ventas y a partir de ahí entonces uno va midiendo en el camino qué tan lejos y qué tan cerca estoy de cumplir la meta. Algunos parámetros básicos o generales a nivel de redes sociales o a nivel web, bueno, es el tráfico, número uno, el tema de conversiones, número dos, y tiene que también, tiene que ver mucho el tema del alcance y el engagement. El alcance es el número de personas que está viendo mi contenido, que a largo plazo eso me puede generar un retorno de inversión por un retargeting o por un tema de recordación o exposición de marca. Y también el tema de engagement, qué tan comprometida está mi marca, mi producto o servicio, generando alguna interacción con los usuarios. Otros datos también, no solo pensando en redes sociales que se tienen que analizar, bueno, todas las empresas que manejan la industria de suscripciones, ¿verdad? Por ejemplo, Netflix o estos sistemas que se manejan por una suscripción mensual. Todo eso tiene una base de datos a nivel interno que la empresa tiene que ir viendo cuántos de mis suscriptores se inscribieron este mes, cuántos desertaron, cuál es la tasa de rentabilidad de un suscriptor, cuántos eligen, por ejemplo, el programa premium o el programa básico, cuántos usuarios tienen por perfil. Todos esos datos incluso sirven muchísimo para conocer al usuario y, por supuesto, a partir de ahí generar servicios mucho más innovadores y personalizados. No es una casualidad, por ejemplo, que si nosotros tenemos un sistema de suscripción de entretenimiento como Netflix, mundialmente conocido, no es una casualidad que la misma aplicación de manera inteligente nos esté refiriendo o compartiendo contenido aliado a lo que ya estamos viendo. Por ejemplo, si estamos buscando también algo en internet, un carro, una casa o incluso educación, no es casualidad que después nos lleguen otras marcas aliadas o muy similares a lo que yo estoy buscando. Eso es porque se hace un estudio del análisis de datos con todas las cookies o todos los registros que hay y que, por supuesto, gracias a la pauta y a todas estas herramientas, yo puedo dirigir mi contenido a personas que ya están buscando el contenido o muy similares. Eso me llevaba a la siguiente pregunta, Roy. ¿Hay diversos tipos de análisis de datos? Hay diferentes tipos de análisis de datos. Igual, depende muchísimo del objetivo. Hay análisis de datos predictivos. Estos son incluso los que se adelantan a los hechos sobre algo que va a llegar a suceder. Por ejemplo, la pandemia es algo que no estaba tal vez estipulado, pero puede ser que alguna compañía o empresa en algún momento pensó que podía llegar a suceder algún evento como este si se pudo hacer un análisis predictivo. El análisis predictivo es sumamente importante porque de esto yo puedo adelantarme a hechos que puedan suceder a futuro para, obviamente, tomar acciones estratégicas para las organizaciones. Incluso un análisis predictivo puede ser el contorno político, el contorno socioeconómico de un país. Incluso hasta factores ya mucho más grandes como el cambio climático. También eso pueden ser elementos de análisis predictivos. Luego están los análisis en tiempo real, que esto es, por ejemplo, cuando sucede alguna crisis o incluso estos famosos memes que se viralizan, ya sea para bien o para mal para una organización. Esos análisis son en tiempo real que sirven incluso para actuar de una manera estratégica. Y obviamente también existen los tipos de análisis que ya son análisis más que todo de buyer persona. Esos son análisis que yo hago de manera proactiva en temas de investigación. Por ejemplo, yo estoy investigando una muestra de mi audiencia para ver qué es lo que están hablando, qué es lo que están, cómo están reaccionando. Y ahí es donde entra la última fase, que es el análisis de escucha. El análisis de escucha es cómo yo analizo las interacciones o las reacciones de mi audiencia en canales digitales para monitorear qué están diciendo, cuál es la percepción. Hay una crisis, están hablando bien a nivel de mis servicios o mis productos, están satisfechos. Y ese tipo de análisis de escucha también es sumamente importante para la toma de decisiones. Muy bien. ¿Cómo hacer, Roy, para convencer a los tomadores de decisión en las empresas para que adopten esta cultura de análisis de datos, verdad, para esta toma de decisiones? Porque muchas veces no nos hacen los gerentes, tal vez los hacen, verdad, ya encargados, colaboradores, etc. ¿Cómo hacer para convencer a estos que a veces están un poco más arriba de poder implementar ese tipo de cultura de análisis de datos dentro de la empresa? Ok. Lo primero es un tema de educación, verdad. Tiene que ver, hay que eliminar esa brecha también cuando se habla de digital. Incluso el caso más racional o incluso el caso más real de todo es Facebook, por ejemplo. Hace 15 años, cuando empezó la plataforma, nadie se iba a imaginar de que yo iba a pagar dinero para publicitar un producto o un servicio en las redes sociales. Incluso si nos devolvemos un poco más al tiempo real, ya hay datos comprobados incluso que en Costa Rica incluso las compras por e-commerce se dispararon. Cuando hablábamos de un e-commerce hace tres años, incluso antes de la pandemia, era, se escuchaba como que era algo que se tenía que hacer, pero era como un lujo, como que no era tan necesario. Siempre hablábamos de e-commerce como grandes, como Amazon, por ejemplo. Pero ahora con la llegada de la pandemia, evidentemente ya el comercio electrónico se disparó. De hecho, datos de Lionbridge, es un estudio que hicieron acá en Costa Rica, más de las compras en e-commerce se dispararon en un 60% durante y actualmente de la pandemia. Entonces, esa data o ese cambio en el consumidor es lo que hay que educar e informar a los altos directivos para el uso del análisis de datos. Esto no es como un lujo, no es una tendencia, no es una moda, como muchas personas lo llaman, es actualmente una necesidad. Y no es una casualidad que incluso los perfiles de análisis de datos, de Big Data, de ciberseguridad y todo lo que tenga que ver con data y minería son uno de los más demandados. Incluso ya hay empresas que están estableciendo departamentos de Big Data, de análisis de datos en las organizaciones porque descubrieron que hay una gran necesidad y que es un perfil profesional sumamente clave para la toma de decisiones de los altos directivos. Incluso a nivel de una de las grandes organizaciones que creo que todos tenemos que tener de referencia es Apple. Apple es uno de los pioneros en el tema de análisis de datos. ¿Por qué? Porque los AirPods o incluso todo lo que ellos van innovando en su momento, el iPod y todas las nuevas herramientas que van creando, no son casualidad. Esas herramientas o esos productos se van creando por todo el análisis. También para ahondar en esto, Roy, la pandemia pudo venir a acelerar la adopción de análisis de datos, ¿verdad? Porque la gente también parte de esto, del e-commerce, fue por la pandemia. Pero le pregunto, ¿vino a acelerar tal vez este proceso de análisis de datos? Por supuesto que sí, porque de hecho al estar mucho más digitalizados, entre más tiempo nosotros estemos en internet utilizando nuestro celular, mucho más expuestos están nuestros datos. Y no solo expuestos, sino que nosotros también tenemos un acceso sin fin a informaciones. De hecho, incluso un dato interesante es que Costa Rica, a nivel de Latinoamérica, es uno de los países con mayor penetración de internet y de los más digitalizados. A pesar de que somos un país pequeño geográficamente, somos uno de los países que tiene más consumo a nivel digital. De hecho, el 87% de las personas que viven en Costa Rica tienen una red social y son ya usuarios activos en internet. Estos datos obviamente responden a que la pandemia sí llegó a incrementar los datos y, por supuesto, el análisis de datos correspondiente. ¿Cuáles pueden ser esos retos, Roy, que pueden sufrir estos análisis de datos en las empresas, tomando en cuenta, por ejemplo, yo me imagino un sector público, ¿verdad? Con esta digitalización, bueno, ya dije un reto. Pero, ¿cuáles pueden ser estos retos normativas? ¿Pueden influenciar para dar marcha a los análisis de datos dentro de las empresas? Bueno, en primer lugar, un dato muy importante es el tema legal que hay detrás del análisis de datos, ¿verdad? Cada vez que nosotros, en teoría, cuando nos vamos a conectar a una red de Wi-Fi, por ejemplo, algo tan básico, nosotros rellenamos un formulario y le damos a aceptar. A veces no leemos qué significa ese aceptar, pero nosotros ya estamos concediendo nuestros datos para que obviamente sean analizados y que eso sirva incluso para que después, más adelante, se nos oferten productos o servicios. Uno de los retos, número uno, es eso, el tema de educación. El tema que, ok, si yo estoy en Internet y si estoy utilizando plataformas digitales, mis datos están siendo analizados, expuestos, pero a la vez yo también tengo un sinfín de información gracias a la digitalización. Y número dos, también todo el tema legal, ¿verdad? Incluso ya hay políticas de Facebook, de consumo digital. Cada vez que nosotros incluso participamos en un giveaway o que ya exponemos algún comentario en alguna red social, nosotros ya estamos dando potestad de nuestra información. Algo también tan sencillo como incluso tener nuestras propias redes sociales personales, que con toda foto, todo video, todo comentario que nosotros compartamos, ya eso es algo que nosotros le estamos dando la potestad a Facebook, por ejemplo, o a Google. De que pueda ser usado de manera pública. Entonces, la parte legal es un momento, para mí es uno de los principales retos y la parte de educación sobre el manejo, proceso y análisis de datos. También está al otro lado. Por ejemplo, me imaginé un FaceApp, esta aplicación rusa, si no me equivoco, sustrajo varias informaciones sensibles de un montón de gente que después simplemente quería verse más madura de lo que era, ¿verdad? En algún momento también. Pero las normativas y la cultura también puede servir como algún desafío a vencer Roy para adoptar esta cultura de análisis de datos en compañías, instituciones, empresas, entidades, etcétera. Sí, a nivel de compañías, precisamente uno de esos es como el reto de la digitalización, ¿verdad? Hay una incluso brecha, y lo hemos visto incluso en algunas, principalmente entidades educativas, cómo se está generando esa brecha entre lo análogo o el estilo de clases físico que estuvimos acostumbrados durante la mayor parte de nuestra vida, a una parte digital. Incluso este tipo de interacciones, ¿verdad? Todas las entrevistas de trabajo, cómo asistimos a clases, todo ahora se maneja de manera digital. Y eso también para mí es uno de los principales retos en ir quitando esa brecha y haciendo ya una costumbre de que este tipo de interacciones o este tipo de transacciones digitales ahora más que nunca son una realidad. Otro también es cómo llegó a cambiar esto nuestra, la digitalización o en el análisis de datos, cómo llegó a cambiar también nuestras transacciones económicas. Antes incluso, antes de la pandemia, era muy frecuente ir de manera física a un banco a realizar algún trámite. Ahora ya la gente tiene mucho más confianza de hacer trámites, transferencias bancarias a nivel online. Bueno, ahora incluso están sucediendo todas estas aplicaciones que uno puede pasar dinero, literal, por un mensaje y ya estás transfiriendo parte de tu cuenta o de tus ingresos a las demás personas. Eso está llegando a cambiar, incluso generando mayor confianza a nivel de usuarios. Y también otro de los principales retos que tiene a nivel de institución es el qué saber, qué analizar y qué interpretar. Porque también hay muchísima información y a veces esa información no me es útil. Tal vez lo que yo esté analizando no puede ser estratégicamente lo que me puede servir para mi organización. Entonces también ahí tiene que ver mucho pensamiento estratégico en el mar de información que hay en internet o en canales digitales, qué es lo que yo voy a extraer y en qué tiempo, ¿verdad? Para que después no me sea también un reto casi imposible para la organización. Si no, aprender a identificar qué voy a extraer, en cuánto tiempo y cuál es el objetivo. Muy bien. Eso está claro por ahí. Roy, también en cuanto a esta labor, ¿debe utilizarse alguna tercerización de estos servicios, por ejemplo, encargados de marketing o que estén in-house dentro de la organización? ¿Cómo manejar esto a la hora de tomar una decisión de analizar esos datos? Eso depende muchísimo la magnitud o la empresa, qué tan grande, ¿verdad? O qué tanta necesidad tiene de análisis de datos y el tema de costos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un outsourcing o una agencia externa o un partner externo que se encargue de este análisis de datos. O también puede ser que ya hay organizaciones y eso fue como lo que se está generando incluso mucho más, que se están creando departamentos de data. Antes, cinco años atrás o diez años atrás, cuando uno escuchaba un departamento de data, uno decía como eso no existe o eso no es necesario. Hay organizaciones que ya están siendo conscientes de eso y están creando sus equipos in-house por un tema estratégico, por un tema de costos y además por un tema de agilidad e incluso de tener todo al mayor alcance o de manera directa. Hay otras organizaciones quizá tal vez medianas o que están en proceso de crecimiento que tal vez no tienen el presupuesto para tener un equipo in-house, pero prefieren buscar aliados externos para el análisis de datos o tareas muy específicas que se le asignen. Entonces, eso también depende muchísimo de la organización y el tema también operativo y de costos que tenga. A nivel de vertical, Roy, ¿esto puede aplicarse para cualquier vertical? Desde retail, financiero, salud, educación, etc. ¿Se puede aplicar para todo tipo de vertical? Correcto. Para mí el análisis de datos aplica para toda industria, ¿verdad? Incluso ya las industrias como de medicina, incluso antes el sacar una cita médica, por ejemplo, se hacía llamando por teléfono o ir de manera presencial. Ahora ya hay un sinfín de formas de sacar una cita médica, ya sea por una aplicación, ya sea por los canales internos que ellos tengan o hasta por las mismas redes sociales. Todas esas facilidades que se están dando, obviamente eso nos da a un mayor auge de análisis de datos. Hay industrias también que se han sabido reinventar, incluso los mismos centros comerciales físicos. Ahora ya hay también una tendencia en que ya no es tanta la cantidad de personas que llegan de manera física al centro comercial, sino que ahora los buscan de manera digital. Y es ahí donde están saliendo proyectos bastante interesantes como los malls virtuales, por ejemplo, donde puedes ver la misma gama de productos y servicios que tal vez estás yendo de manera física, ahora lo puedes hacer de manera virtual. Una transformación también súper grande que ha tenido para mí es la industria de educación. Cuando hablábamos de estudiar online, lo veíamos muy lejano o incluso lo veíamos como que no era necesario. Y de algo que sí nos ha enseñado la pandemia es que ahora la educación online o incluso dual en algún momento llegó para quedarse. Entonces, todas estas salas que nosotros estemos, las aplicaciones que utilizan las entidades educativas para registrar a sus estudiantes todos esos datos que estamos dándole a la organización. Por ejemplo, cuántas clases se me registraron de manera digital durante ese cuatrimestre. Tuve una caída, tuve una baja, cuánta es la duración sesión en promedio de un usuario en mi clase. Todos esos nuevos datos que están surgiendo son sumamente claves para las organizaciones. Bueno, en el trabajo con el teletrabajo también fue una toma de decisión que se vino para quedar también, ¿verdad? Y muchos otros ejemplos que también usted mencionaba. ¿Cómo se vislumbra a futuro este análisis de datos para la toma de decisiones, Roy? ¿Se puede ver ya como una cultura instaurada? ¿Cómo lo visualiza usted? Ok. Para mí ya tiene que ser sí o sí un rol dentro de la organización, una función. Así como toda organización tiene su departamento legal o tiene su departamento contable, administrativo, de recursos humanos, de marketing, por ejemplo, considero que ya las empresas tienen que tener sí o sí un departamento de data. Es necesario o incluso si no tienen el presupuesto o no tienen dentro de su organigrama empresarial el departamento de datos, sí tener un externo o un servicio que les pueda proveer esto. ¿Por qué? Porque incluso el análisis de datos a mí me ayuda no solo a conocer a mis clientes, sino también medir las acciones que yo estoy haciendo. No solo también medir acciones, sino detectar oportunidades y, por supuesto, generar ajustes en tiempo real. Un claro ejemplo también de lo que se está haciendo son estas, una marca nacional, por ejemplo, para tal vez no mencionar específicamente la marca, no es tampoco una casualidad que estén reinventando parte de sus productos con sabores o tendencias de décadas atrás. Esa innovación se hace obviamente por una escucha, ¿verdad? Se hace también por un análisis predictivo. No es tampoco una casualidad de que una organización tenga el mejor servicio al cliente o que saben que su dolencia era el servicio al cliente y ahora lo mejoraron. O incluso con todo este tema de los autos híbridos, ¿verdad? Los autos eléctricos. Esto es también porque hay un análisis de datos previo y que se está obviamente utilizando a favor para la organización y dar un producto o servicio mucho más acertado de lo que los usuarios están buscando. Entonces, en resumen, puedo decir que el análisis de datos o los departamentos de Big Data, Business Analytics, es ya sí o sí, tiene que ser parte de un Always On en las organizaciones. Eso le iba a preguntar también, ¿qué tecnologías se pueden asociar de buena manera para este análisis de datos? Se está hablando de Big Data, me imagino también que alguna inteligencia artificial o que otras tecnologías podemos adoptar en beneficio de los análisis de datos, Roy. Se pueden adoptar muchísimas, incluso también desde la industria de logística, las exportaciones también, todo esto a la hora de digitalizarse. Un claro ejemplo es, por ejemplo, los camiones repartidores de alguna marca en específico que van a llevar sus productos a los puntos de venta, a las pulperías y a los supermercados. Ahora, con todas estas herramientas, incluso de herramientas que se ligan de inteligencia artificial, esto ayuda a facilitar o agilizar el proceso operativo del ser humano. Incluso lo que hace es dar resultados adelantados e incluso de qué es lo más estratégico que yo tengo que llevar. Lo había visto incluso en una clase sobre cómo la transformación retail, por ejemplo, la transformación del mercadeo tradicional a digital, ha llegado a beneficiar muchísimo a las organizaciones y no solo beneficiar, sino también hasta a un ahorro económico en sus productos. Vimos el caso de que esta marca se detectó que en la zona norte, por ejemplo, hay una marca específica de helados que no es tan cotizada, pero en la zona sur hay otra marca más bien de helados que es la que más consume. Entonces, al hacer esos análisis con todas las herramientas de inteligencia artificial, los chatbots y todas las aplicaciones que tengan como SAP, por ejemplo, esto ayuda incluso mucho a generar análisis y conocer cuál es el producto puntual que yo tengo que llevar a mi diferente mercado. Roy, le agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros en ITNow y le agradecemos infinitamente. Estuvo con nosotros Roy Macis, experto en marketing digital, hablando de los análisis de datos para la toma de decisiones. Le agradezco. Muchas gracias. Le agradezco también a ustedes y nos vemos en una próxima ocasión en una nueva entrevista. Hasta entonces. Nos vemos. Chau.